No te votas, no te votas Vamos a trabajar, van a hacer su novela, ya por favor Vamos a ver, amigo, te estoy hablando, por favor Mira, el señor está callado, los amigos están calladitos Tú eres el hombre que estás hablando Ya, espera, para que termine Si votas, porque ha grabado, si votas Amigo, cuando Amigo, cuando termine, te acercas, te firman, te tomas fotos, todo lo que quieras ¿Ya, amiguito? Te estoy hablando, amigo, pero por favor Ya, ey, ya, 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 vamos Ya, señores, aplausos, vamos a continuar con el show Fuertes los aplausos, señoras y señores Fuertes los aplausos, amiguito, con fuerza, ya Vamos, vamos Espérate un ratito, espérate un ratito, amigo, mira Yo te estoy hablando de manera, no, ah, que mira, yo soy, yo soy pacífico Yo soy tu amante, amigo Ya, yo te conozco Ya, no, ¿dónde me conoces? ¿Por qué me dice amigo? Ya, escúchame este cholito Ay, amigo, sácalate de nuevo, vieja, sácalate de nuevo Yo te estoy hablando de manera así Ya, 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 claro, que tú eres presidente, piensa, ahí tú eres de la asociación Ya, 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 ya ¿Está en la presidencia recién tu hermano? ¿Puedo decirle otro presidente? ¡Utisque! ¿Qué? ¿Estás trabajando? Está bien, yo lo voy a la orden a él. Yo estoy trabajando, ¿o? ¡Haz. ¡Puede que venga de presentarse! No, yo lo soy chibolo por si acaso. Se te mete un puñete. Pues.. vete, mete. A ver.. Mete, a ver, mete. Bueno, presidente, si me dijo lo gallin y mete y metió. ¡Van a caer en tu hermano! ¿Se puede sellar? Amigo, disculpa usted, señor. Yo soy de mirar a una televisión. A esta vez, no soy de tierra. Eres el chanchito del huay, campeón Encima te está borrando, ¿ah? Encima te está borrando, compadre, ¿qué pasa contigo? ¿Cuál chanchito del huay, compadre? Chanchito, ¿váte para afuera? Pues muy mis chanchitos del huay... Hombre, no te pareces, huevo, ¿eh? La hora que te veo bien pareces, ¿eh? Hay que echarte marrón ¿Qué pasa? ¿Cállate en la boca? ¿Cállate en la boca, compadre? ¿Sabes? Trabaja, ¿eh? Trabaja Ya, pero cállate la boca, ¿eh? ¡Cállate en la boca, compadre! ¡Cállate en la boca, compadre! ¡Cállate en la boca, compadre! ¡Puta madre! ¡Dice un berrito! Yo estoy alérgico a lo cerrado por mi madre, ¿eh? ¡Ponte la peluca para trabajar! ¡Qué tanto volumen para, compadre! ¡Cállate en la boca! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Escucha, escucha! Yo era una chica mamacita, ¿verdad? Tenía un pote histórico ¡Cállate en la boca! 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 ¿Me quieres estar mirando? Yo estoy parado, yo estoy parado Ya, ya, no tengo mirada ¿Por qué me miras? ¿Por qué me miras? ¿Por qué estás que jodas, mi compadre? ¿Te gustó? ¿Puedes hablar con este queco, por mi madre? Solito, déjalo, pese de chopper, madre ¿Sabí o no? Esa no se te hace la causa No pasa, mi mamá, yo estoy parado, tranquilo, hasta ahí, segundo, frente y sin ir allá No hablas, pese ¿No puedes estar callado? Ya, yo no voy a hablar Ya, claro, sí, pese la causa Ya estoy callado, ya, no hablo nada ¿Y esa, pese batería? ¿Qué? ¿La batería? ¿Dónde habéis que batería a ti? ¡Es una jerga, pese! Ya, pídame que me importa, cisme ¿Cómo le hables de cerrado? No te vas, acá, esto se llama, eh, eso, ¿no? Cerga ¿Ya? A lo que... Ya, trabaja, trabaja, yo voy a estar acá, atrás Ya, oye, escúchame, tú eres un pata pa... ¡Listo! Sácalo, saca el pato, el culo, señor mío está quedando... Oye, ya hablan hace rato, mané de comparación con juventa ca... Ya, 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 ya... Ya, ya, ya... Ya, 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 ya... Ya, 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 ya... Hoy, ¿te eras un pata? ¡Cá, reality, tenía, su華... el día es un brazazo y aún más un pechazo tenía estudios hoy que la me sacas a bailar el centro de la cumbia y ¿A mí qué me dices? ¿A mí qué me dices? Habla, habla, joder, joder. ¿Tú trabajas cuerda, trabajaste? ¿A mí lo estás diciéndome? La tristeza, tírate, tú te tiras a mí. ¿Por qué te metes a mí, presidente? Ya me está rayando, cojones. Ya me está rayando, en su caso. Estoy trabajando, yo, te guurú. ¿A mí qué trabaja a mí? Ya, estoy trabajando, me ocuparé. ¿A mí qué me desdí a tu presidente? Yo conozco a un presidente. Yo conozco a un verdadero presidente de Perú. Ahí está, Pimpica. Cochesque. Presidente. Ya, ya, déjame chambear, pecholo, p***, mario. ¿Cómo te hablo a ti? Trabaja, pecho, yo lo he agarrado. No, 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 no. ¿Qué ha estado, carajo? ¿Está ahí? Gracias a la boca, los todos han caído, los todos han caído. Gracias, para ti, solo, pues, hermano. Me interesa tu basada. Es mi problema, pech. Ya, pech, tú tuyo, no es de nosotros. Pero el presidente, ¿para qué está? Para solucionar problemas. No tengo, no soy mi presidente. Peño, pech, a ver, tú me dices mi problema, pech. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Mira, mi problema es eso. Yo, una cosa. Yo estaba veniendo allá, allá abajo. Ya. Ratero a robar. Ya, anda, vente a la comisaría. Hay un policía que hackea ahí. Que nosotros tenemos que ver que hay un rojo. Por eso. Si el presidente está solo, no tiene guardaespaldas. A mí también me ha robado, peguero. Solita. Me ha robado allá. ¿Dónde ha robado? Allá, en el puente. ¿Qué ha pasado? Ratero ha robado. Se ha llevado mi celular arriba. ¿El celular? Sí. ¿Qué marca era? ¿Qué marca era? ¿Qué marca? Ah, es un maquinombe, de repente. Es, es, es que es. Este está loco. ¿Cómo te va fumando ovejas? No hay S10 todavía. Por la junta salió el, el S8. S10. Eh, oye, se le compraban las cachenas todavía. ¿S10 se compraban las que tiran? Sí. Yo le he preguntado, ¿cuánto es el celular? S10. S10. Vamos, el precio te han dado. Claro. Ese celular vale 10 soles. 10 soles nomás. Ah, no es la más. Canchita. ¿Qué es lo más saliste? Ese día. No ve que Cholito lo han cagado, por favor. Ya, Cholito, dejanos, pues. Nosotros queremos ser, este... Ahora, si ustedes son comicos, pues si quieren reírmete. Por eso, si te quieren reírmete. Dice, mira, pues, pero no hable. Hace rato hacer que te rías, pero estás interrumpiendo, interrumpiendo. Hace dos semanas y tiene un problema, yo, sentimental. Somos psicólogos nosotros. ¿Qué te cuento? Somos cómicos, no somos psicólogos. Si tiene problema sentimental, vete donde un psicólogo. No, yo me pega con el señor. Me, me... Pero ya, no me habla. ¿Con tu mujer? Con tu mujer. Bueno, esto es normal, pero él también a veces pelea con tu mujer. Yo también a veces peleó con mi mujer. Eso no tiene nada que ver. Me ha encontrado un mensaje en mi celular. Ya. Me ha votado. ¿Por un mensaje? Sí, sí. Así son las mujeres, pero... Alárgate, basura, perro, maldecido, puto, prostituto. Así te he dicho, puto, prostituto. Me ha votado dos semanas que no me habla. ¿Dos semanas que no te habla? Dos semanas. Pero... Le he llamado, no me contesta, sí vota. No, no es que se vote, sino está amarga. Ah, pero de repente te he encontrado algo, pego. Me ha encontrado un mensaje. Claro, pego. Cualquier mujer se resiente, pego. Pero me ha mandado carta. ¿Está mandando carta? Ah, entonces ya quiere volver. A ver, a ver. Léyeme los ojos. Ah, no sabe leer. A ver, léeselo, pego. En voz alta para que escuchen todo. ¿Cómo hablarán las provincias? Sí, pede. No hay nada. Está en blanco. Está en blanco. ¿Ah? No hay nada. Está en blanco, pego. ¿No hay nada? No. ¿Por qué no me habla, pego? ¡Sí, sí, sí! Ya, lárgate, pecado, estoy trabajando, pey, ¿eh? Ya, lárgate, pecado, estoy trabajando, pey, ¿eh? La firme, ya, la gente me calla, lárgate, pey, ¿eh? Es mucha huevada, con Dios, coño. ¿Vamos a hacer temporada de trabajo? ¡Nosotros buscando a ver qué tienes le ha dicho! ¿Y ahora? ¿Por qué me estás votando? ¡Porque muchos jueves por los padres! ¡Cállate la boca! ¡Ey! ¿Qué me ha derrotado la boca? ¡Ey! ¿Qué me lo ha derrotado? ¡Ni el alcance me vota un perro que va a votar! ¡¿Qué ahora sí ahora?! ¡Lágrate! ¡Lágrate, Pe! ¡Que voy, Pe! ¡Uy, este huevo! ¡Ah, que me da huevo! ¡Hueva! ¡De mejores lugares me han votado! ¡Lágrate, Pe! ¡Sí! ¡Oh, pero lárgate, Pe! ¡Que voy a tener miedo! ¡Saludos para ti! ¡Saludos para ti! ¡Saludos para los dos! ¿Qué? ¿Qué me miras? ¿Qué me miras? ¡Que me miras! ¡No te tengo miedo! ¡Los dos me llegan a la punta de mi guti! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Que se largue, que se largue! ¡Te voy, te voy, te voy, te voy a tener miedo! ¡Te voy a tener miedo! ¡Te voy a tener miedo! ¡Huevo, ¿qué? ¡Gárgate, te voy! ¡Te voy! ¡No, solito, huevón! ¡A tu mamá! ¡Tres veces, huevón! ¡Cállate, cállate! ¡Déjalo, te lo vas a matar! ¡Tres veces, a tu mamá! ¡Este cholo es bravo! No te rayes, hijito, no te rayes Sácalo de casa, porque está que joder Mierda, él vende cancha, saca del cerrado Acá estás encima, perra, respeta, acá estás encima Acá todos somos pendejos, porque te vas a pasar Acá todos somos pendejos Acá está la sección A ver, si eres pendejo, a ver, cuelga aquí mi huevo Escucha, 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 le estás pegando el forajido, ¿no? Oh, larvas, está escuchando, larvas ese Le meto un jodazo ahorita, un huevazo Un jodazo Tú, este tío, sí me salió sicario Lárgate, ¿ya? Lárgate, ¿ya? Lárgate, ¿ya? La sonima, ¿pe? El es nuestro compañero, ¿verdad? ¡Ya está carajo! ¡Pasí, te dame con chato! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Al presidente, al presidente. Ahora pegas a mi lado, ahora pegas. Ahora soy presidente, pegas, ahora soy presidente. Ahora compramos. Mane, dale. Aquí sí, mira, mira. No, 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 no. No es mape, esta es suena. Ahí está el otro. Escucha, yo siempre te traté bien Desde que entramos, yo te traté bien Yo te traté bien, ¿o no? Escucha, pues, escucha Escucha, pues, escucha Escucha, pues, escucha No, no, no En vivo, o sea, tú te quedes faite No, no, no Ahí ya lo juega Señores, un aplausito para el Cholo Víctor Se puede, gracias Un gran comediante de los guancas de la risa Desde Huancayo nos visita Espero que así como te ríes con dolor ajeno Espero que también al final le sepas pagar